Vamos caminando a la casa del Señor Juntos como hermanos en un gran lazo de amor Porque Cristo ha demostrado con sus obras la verdad Porque solo un buen apóstol sentirá felicidad El mundo necesita mucha paz y libertad Es por eso que venimos a cantar a Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre La comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Y con su Espíritu Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración En esta mañana que el Señor nos ha regalado Hoy como iglesia Celebramos aquí en Estados Unidos San Pedro Claver Presbítero Una persona que se dedicó al cuidado de los esclavos en Colombia En los 1600 Entonces hoy vamos a pedir por todas aquellas personas Que se dedican al cuidado De los despreciados De los que son considerados Sin valores De segunda, tercera clase En nuestra sociedad Te vamos a pedir por nuestra sociedad Para que ojalá Todos nos reconozcamos como hijos e hijas de Dios En otras palabras La dignidad humana El respeto La aceptación del uno por el otro Y para celebrar estos misterios dignamente En un momentito de silencio Le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos A ustedes, hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro que hiciste De San Pedro Claver Esclavo de los esclavos Y lo fortaleciste Con una admirable caridad Y paciencia para servirlos Concédenos por su intercesión Que buscando Los intereses de Jesucristo Amemos a nuestro prójimo Con obras y de verdad El que vive y reina Espíritu Santo Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Queridos hermanos En cuanto a los jóvenes No casados No he recibido Ningún mandamiento Del Señor Pero les voy a dar Un consejo Pues por la misericordia De Dios Soy digno de confianza Yo opino que En vista de las dificultades De esta vida Lo que conviene Es que cada uno Se quede como está ¿Estás casado? No te separes de tu esposa ¿Eres soltero? No te cases Pero si te casas No haces mal Y si una joven se casa Tampoco hace mal Sin embargo Los que se casan Sufren en esta vida Muchas tribulaciones Que yo quisiera evitarles Hermanos Les quiero decir una cosa La vida es corta Por tanto Conviene que los casados Vivan como si no lo estuvieran Los que sufren Como si no sufrieran Los que están alegres Como si no se alegraran Los que compran Como si no compraran Los que disfrutan Del mundo Como si no disfrutaran De él Porque este mundo Que vemos Es pasajero Palabra de Dios El rey está prendado De tu belleza Escucha Hija Mira y pon atención Olvida a tu pueblo Y la casa paterna El rey está prendado De tu belleza Ríndele homenaje Porque él es tu señor Con todos los hombres Entra la princesa Vestida de oro Y de brocados Y es conducida Hasta el rey Un cortejo De doncellas La acompaña Entre alegría Y regocijo Van entrando En el palacio real A cambio De tus padres Tendrás hijos Que no Que nombrarás Príncipes Por toda la tierra Nos ponemos de pie Aleluya 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 Alegrense ese día Y salten de gozo Porque su recompensa Será grande en el cielo Aleluya 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 Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos Y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo Pues así trataron sus padres a los profetas Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas Palabra del Señor Tomen así, déjenme cambio pilas porque, este ya no sirvió Hasta las mejores familias ustedes El Padre andaba sin pilas Entonces el Evangelio de hoy, hoy escuchamos las bienaventuranzas Y este Evangelio siempre me recuerda a San Francisco de Asís Y lo menciono a él porque creo que es uno de los santos más conocidos por nosotros Que también el que celebramos hoy, Pedro Claveres, también de esa renuncia Y dejarlo todo por los más pobres, los más abandonados Pero me recuerda mucho y porque me imagino muchos de nosotros hemos visto varias películas de San Francisco de Asís Y cómo él, siendo rico, teniendo pobre, queriendo encontrar prestigio como joven Destruyendo, matando, conquistando Se encuentra a Dios y todo eso que quería lo hace a un lado y pone a Dios en primer lugar Tanto así que deja su casa, deja su papá, las riquezas, el poder, todos aquellos sueños Y se dedica a la oración, se dedica a reconstruir una pequeña iglesia Se dedica a atender y cuidar al más desvalido, al pobre Y tanto fue así su conversión que él ayudó a renovar la iglesia Que en aquel tiempo, desgraciadamente, se había enfocado O estaba tan inclinada en el poder, en las riquezas, en el prestigio Y entonces la invitación para nosotros hoy es el preguntarnos ¿Cuál es o dónde está Dios en nuestras vidas? Porque la Biblia no tanto es que esté en contra de los que tienen riquezas De los que tienen poder Sino, desgraciadamente, el ser humano cuando adquiere poder Cuando adquiere dinero Nos volvemos más orgullosos, más altaneros Y relegamos más y más y más a Dios Y claro, cuando tenemos un problema, una dificultad Es cuando como que nos damos cuenta de que existe Dios Cuántas personas en nuestras comunidades Cuando están bien, cuando todo nos está yendo fabuloso Pues ni se acuerdan de Dios, ni restan Pero en el momento que sienten Hay una crisis, hay un momento difícil Se acuerdan de Dios Y también para entender esta lectura del Evangelio de hoy También viendo la situación en la cual estaba la comunidad de San Lucas A la cual él estaba escribiendo este Evangelio Pues todos aquellos que habían decidido seguir a Jesús Los habían sacado de las sinagogas Los habían rechazado de sus familias Los habían hecho a un lado Entonces, desde ese punto de vista Este Evangelio no es solamente acerca del que tiene dinero Del que tiene poder Sino de aquellos que son perseguidos Como nos dice Por causa de seguir a Jesús Y eso en cierta forma puede ser que también nosotros lo experimentemos Cuántas de sus familias O de sus esposos ya no creen en Dios Cuántos de sus hijos Les dicen a ustedes que ya están locos Que están locas Que para qué van a misa Cuántos de ustedes, verdad Vienen a misa los domingos O cuántas mujeres, mamás solamente vienen En ocasiones con algún hijo, alguna hija Porque ya los demás ya no creen Y es por eso que Jesús dice Dichosos ustedes Porque todavía siguen creyendo Y poniendo a Dios en primer lugar Entonces, hoy la invitación es De verdad el preguntarnos ¿En qué lugar está Dios en mi vida? Y si Dios me está bendiciendo Y si yo tengo un poquito de dinero Un poquito de poder Pedirle a Dios Que nos dé la humildad Pedirle a Dios Que nos dé Esa sencillez de corazón Para que no nos dejemos Contaminar Para que no nos dejemos Creer que lo podemos todo Y hagamos a Dios A un lado Ahora cerca de San Pedro Claver Él fue un santo Bueno, es un santo Un pastor que Lo dejó todo para ir a Colombia Y atender a los esclavos Que en ese tiempo Pues ya tenían unos buenos años Trayendo personas De el África Como esclavos Y en mi opinión Él estaba muy, muy Aventajado de su tiempo Porque él Veía la dignidad En cada persona Que llegaba en los barcos Los curaba Rezaba por ellos Claro, también después Los bautizaba Pero me llamó mucho La atención Su Visión Su entendimiento De que cada persona A pesar de que En ese tiempo No los consideraban Ni humanos Para él Eran hijos E hijas De Dios Y él Luchó por defenderlos Luchó por atenderlos Luchó también Claro Por acercarlos A Dios Pero una de sus frases Decía que antes De hablarle A ellos De Dios Él les hablaba Con sus manos Y significando eso Que primero Los curaba Primero los alimentaba Y después Les hablaba De Dios Y eso es algo Que también Ojalá nosotros Aprendamos Especialmente En este tiempo En el cual Tanta división En nuestro país Tanto Racismo Como dicen Hablado Hablado y no hablado Pero tanta Tanta División Y creencia De División De razas División De Poderes Y ojalá Y ojalá Que hoy Aprendamos De este Santo A reconocernos Unos a otros Como hijos E hijas De Dios De que todos Tenemos esa dignidad De que todos Merecemos respeto De que todos Merecemos Oportunidad En nuestro mundo Porque al final Todos hemos sido Creados Por un mismo Dios El cual Pues nos invita Hoy en su evangelio A nunca Olvidarlo Nunca Hacerlo A un lado Sino a pesar De las bendiciones A pesar De lo poquito Mucho Que tengamos Que siempre Seamos Humildes En reconocer De que todo Lo que tenemos Y somos Es por Gracia de Dios Amén De pie Por favor Queridos hermanos Y hermanas Reunidos en esta Santa asamblea Para celebrar Los misterios De nuestra redención Supliquemos A Dios Omnipotente Por el mundo Entero Que el mundo Entero Se beneficie De las bendiciones Que emanan De la fuente De la vida Por todos Nuestros hermanos Y hermanas Que se han consagrado A Dios Para que con su ayuda Se mantengan fieles A sus propósitos Roguemos al Señor Por la paz De las naciones Para que libres De toda perturbación Puedan servirte Con responsabilidad Roguemos al Señor Por los ancianos Y por todos Los que sufren A causa De la enfermedad Y de la soledad Para que encuentren Apoyo Nuestra caridad Fraterna Roguemos al Señor Por nosotros Que estamos aquí Reunidos Para que sepamos Usar los bienes Temporales Que Dios Ha dispuesto Para nuestro provecho De tal manera Que nuestro corazón Este anclado En los bienes Eternos Roguemos al Señor Estamos pidiendo Estamos pidiendo hoy Por Yanely Ramírez Yepes Que cumple años También por la salud De Mario Barrios Por el bienestar De Yeilin Ramírez Yepes Alex Jiménez Yepes Elena Ramírez Yepes Y por el bienestar También de la familia Betancur Roguemos al Señor Por nuestros hermanos Y hermanas Difuntitos En especial Por Francisco Galván Ana María López De Ventancur Estefan Ventancur Héctor Yepes Junior Saturnino Yepes Y Graciela Sirol Montes Que acaba casi De fallecer Pedimos por ellos Para que el Señor Les conceda El descanso eterno Lo reciba en su reino Y los corona De gloria Roguemos al Señor Y en un momentito De silencio Le presentamos Al Señor Nuestras oraciones Necesidades Personales Roguemos al Señor Dios y Padre nuestro Ayuda a tu pueblo Para que pueda Obtener de tu generosidad Lo que tú mismo Le inspiras Que te pida Que te pida con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Tomen asiento Amémonos de corazón 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 Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? Setenta veces siete, setenta veces siete, perdonar al que me ofende. Setenta veces siete, setenta veces siete, perdonar al que me ofende. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla Señor los dones que te presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Pedro Cleber, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pedro Cleber. Que la fortaleces con su ejemplo de su vida a pie a dos, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Osana, osana, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, osana, osana en el cielo, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Del misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó, Padre nuestro, santificado sea en tu nombre, Jesús tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de tu amor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y con su espíritu. En Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Dános la paz. Para nuestros hermanos en casa, les pedimos que en un momentito de silencio, se preparen a recibir su comunión espiritual. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Para los que van a comulgar, por favor, contes en el cuerpo de Cristo. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar, El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para hallar, el Espíritu de Dios está aquí, El Espíritu de Dios está aquí, en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, 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 Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Pueden sentarse. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Es un sacramentado que acabo de... Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Dios se salve, María. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Oremos. Oremos. Oremos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Amén. Que pasen bonito día. Igualmente. Dios está aquí, que hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. En cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón.